Bueno, estamos viendo un espectáculo bastante extraño, teniendo en cuenta la cantidad de gente justamente que se ha nucleado esta nueva actividad Darío, que estás comandando junto con Ivana, con tu compañera Ivana Díaz, y que tiene que ver justamente con un grupo de running. Contanos un poquito cómo nace esto y la cantidad de gente que se ha incorporado. Sí, tal cual, es algo por ahí llamativo, porque en realidad la propuesta nace de una idea de Ivana, que veo mucha gente correr, salió la idea de armar un grupo de running, yo por ahí inicialmente nunca le di mucha bolilla. Y bueno, ella lo habló con quien es nuestra madrina ahora, en cierta manera, Marinés Escudero de Pichu, de Positivo Gym, de Pico. Fue compañera nuestra en facultad, ella hace el 2004 que viene con el tema de running. Fue fortalecida la idea con Pablo, por ahí que la empujó un poco más a Ivana. Y bueno, y después salió. Salió, hicimos un estructurado con Ivana en conjuntos de running del primer ciclo. Y bueno, este año queremos ser el segundo, ya también volcándonos también un poquito al trail. Y nada, surgió, la gente se prendió. Al principio eran 5, 6, 8. Arrancamos en noviembre del año pasado. Y después, bueno, hoy por hoy, alrededor de los 40. Claro, 40 personas que se reúnen hoy en una noche bastante fresquita, digamos, no fría todavía, porque falta para que haga frío, pero una noche fresquita a correr, a pasarla bien, a reírse un poco, ¿no? Esa es la onda. Exacto, exacto. En realidad, la idea de esto es, más que todo, que lo disfruten lo que lo sufren. Entonces, nosotros debemos prepararlos físicamente para que en el momento de una carrera, como la que están haciendo ahora, que iniciaron este año los chicos, lleguen de la mejor manera sin sufrir. O sea que, bueno, nace esta idea, bueno, comienza siendo como todas las ideas de a poquito, justamente, y ahora hay un número realmente importante, lo estamos viendo, y también lo bueno es que se nota que lo disfrutan, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso, esto del running pasa más que por una cuestión física, por una cuestión emocional. Los chicos cuando corren, al llegar a la meta, la mayoría o se larga a llorar o se invaden de una emoción que es lo que nos permite a nosotros continuar con esto y darnos más ganas, ¿no? Vivir esa sensación de lo que viven ellos, nos llenamos los bolsillos y nos volvemos con los bolsillos llenos de los eventos que hemos ido. Claro, o sea, digamos, más allá de lo que tiene que ver, por supuesto, con lo deportivo y con la cuestión, digamos, de salud también. Esto tiene que ver más que nada con lo recreativo, con pasar un buen momento y justamente disfrutarlo, ¿no? Exacto, exacto. Después, lógicamente, vas a tener chicos que son un poquito más, buscan un poquito más otra cosa. Han extendido las distancias en recorrer. Primero, inicialmente, con ellos hablamos a ver cuáles son los objetivos y cuáles son las metas. Objetivo, lógicamente, que lo vamos cumpliendo en cortos plazos. Y la meta, bueno, es que lo que proponen para ellos, o qué querían hacer ellos a fin de año. Y bueno, en base a eso, armamos un plan de trabajo y, bueno, lo vamos haciendo y probando y aprendiendo y disfrutando y todo junto. Algo muy importante también es que ya varios participaron hace pocos días de uno de los eventos deportivos de estas características más importantes que tiene la provincia, incluso el país, como es a Pampa Traviesa, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Nosotros, el primer circuito que hicimos este año fue el de bomberos en General Pico. Fueron 11 chicos. Fue el primero de todos y, bueno, fue de noche, muy emocionante. Lograron la meta, la meta, no, perdón, el objetivo, que era llegar. Y llegaron todos muy contentos, muy felices y sobreexaltados, queriendo más. Después, bueno, la mayoría está inscrito en el circuito pampeano, que fue entrenar la primer fecha, que ahí ya fueron 12, no, fueron 15 chicos. Y ahora, bueno, cerramos esta partecita hace unos días con la Pampa Traviesa, con todo lo que involucra para la Pampa y para la gente de Rani, y con todo lo que venían llegando de la gente de Elite también. Fuimos con 21 chicos. Así que bien. 21 chicos. 21 chicos. O sea que, digamos, los objetivos se van dando muy rápido, porque hace muy poco que están, digamos, formando parte de este grupo y ya han tenido varias participaciones, incluso en momentos muy importantes. Sí, 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 tal cual, tal cual. Lógicamente que después esto se va disparando y cada cual va buscando hacia dónde apunta. Bueno, tenemos chicos que como meta tienen 21 kilómetros, o chicas que tienen 21 kilómetros, chicos que a fin de año quieren llegar a los 42 cada, a los 42 cada, perdón. Entonces, está bueno y, bueno, en realidad a nosotros, como te decía, nos llena los bolsillos esto de llevarnos toda la alegría y todo lo que lleva, o todo lo que contienen ellos o lo que expresan, sin ir más lejos. No sé, vos a lo mejor lo viviste en carne propia con Alexis. Sí. El hecho de cuando él iba corriendo, la felicidad, incluso con su hijo ahí, mirándolo. Sí, claro. Entonces, ese cúmulo de emociones a nosotros nos llena de ángel. Es más por eso que por otra cosa, ¿no? Es más por eso que por otra cosa. Darío, ¿y cómo se puede hacer para formar parte del grupo? Si la gente, alguien que está mirando, ¿qué onda? Nada, atarse los cordones y venir. ¿Y cuándo tiene que venir? Nosotros estamos generalmente martes y viernes, por ahí, bueno, variamos acorde al espacio que vayamos a ubicar. Nos pueden encontrar acá, nos pueden llamar, hay mucha gente que se ha comunicado con nosotros, por ahí por una cuestión de esto, de que a lo mejor se hace muy tarde, muchos no se animan o no quieren venir o nada, o porque por ahí se les complica. Claro. Pero bueno, seguimos subiendo gente. Así que nosotros hoy por hoy estamos acá en la terminal, a veces estamos en el poli, por ahí buscamos espacios que estén iluminados, más que todo por una cuestión de seguridad al caminar, al pisar, al correr y demás. La última, con respecto, digamos, a lo que siente la gente, recién vos decías, el competidor, lo que siente, la emoción, ¿qué sentís vos cuando ves que toda esta gente está formando parte del grupo? ¿Qué le pasan esas cosas y cuando las ves competir, o formar parte de una, bueno, de estas competencias? Sí, 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 nosotros, te digo nosotros porque con Ivana por ahí sentimos lo mismo, lo que pasa es que ella lo disfruta de otra manera porque corre. Claro. Y yo los espero en la meta. Ellos llegan ahí y vos parado en la meta y los ves como llegan, de la forma que llegan, nada, con eso me vuelvo feliz. El baúl lleno prácticamente con esas emociones y que está bueno que lo vayan probando. Que no tengan miedo a esas cuestiones, lógicamente, que como una actividad nueva o alguien que va a hacer una actividad que depende de uno mismo, no sé si voy a llegar, si no voy a llegar. ¿Desde cuándo puedo arrancar? O si quiero decir, ¿desde qué distancias? No, no, no. Cada cual tiene su propia meta. Sí, 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 nosotros, por ejemplo, tenemos chicas que arrancaron ahora recién a correr después de 30 años. Fabi, en el caso de Fabi. Fabi el otro día con una emoción barro porque hizo su primer 800 metros. Y Maricel cumplió casi 5 kilómetros con un trote y también con un alto grado de emoción. Entonces a nosotros, una pavada, ¿eh? Una pavada, voy a decir una distancia de puerta. Pero para ellos es mucho y para nosotros poder ayudar a que cumplan eso es mucho. Así que, nada, acompañarnos con eso nomás. Felicitaciones y muchas gracias. Por favor, gracias Luis a vos y bueno, agradecerles. Bueno, y al que quiera sumar nomás, que se comunique con nosotros, el grupo se llama Runeados. También por ahí sale de una mezcla de runners con esto de tuneados. Te voy a venir de una manera y te vas de otra, te van formando en otra manera. Entonces con ese juego de palabras fue saliendo así, bueno, Mica, que fue la que le dio el logo al grupo. Y bueno, nos pueden seguir por Insta o por Facebook o por WhatsApp nosotros mismos, se pueden comunicar y esperamos el que quiera venir a probar, nada más. Se suma y nada, ahí seguimos. Gracias, Darío. Por favor, gracias Luis. Gracias. 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 Gracias.